Sé que te pones llorosa Cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti No me importa ni interesa La tristeza de tu amor Hoy me lloras y te quejas Mucho más, mucho más que lloro yo Yo te pago con el oro Que tu alma me pagó Nuestro verso fue una historia Que en el agua se escribió Sé que te pones llorosa Cuando te acuerdas de mí Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Mira lo que son las cosas Ya ni me acuerdo de ti Verde laausa Yo te pago con el oro